Es una batalla larga que lleva ya ocho años, un proceso judicial de muchas fojas que este martes reveló un nuevo capítulo. El tercer juzgado de garantía confirmó la calidad de imputado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por prevaricación y negociación incompatible en el denominado caso edificio Bellavista. Esta es la torre de 19 pisos y 240 departamentos que no ha podido ser habitada, pese a estar lista para su entrega desde el año 2013. Recoleta no solo no dio luz verde a la recepción municipal, sino que además emitió decretos de demolición de la obra que han sido sucesivamente detenidos en la justicia. El argumento del alcalde Jadue, que hoy no quiso referirse al caso, es que los permisos se otorgaron de manera irregular. Ningún fallo de la justicia ha podido establecer que los edificios que están construidos cumplen con la norma que la municipalidad tiene y por lo tanto efectivamente estos no pueden estar. Los permisos en virtud de los cuales se comenzó la construcción fueron otorgados ilegalmente. Argumento rebatido en estos ocho años por la empresa de desarrollo inmobiliario Bellavista, que interpreta la resolución de hoy como un duro golpe al alcalde de Recoleta. Los delitos que se le imputan al alcalde son muy graves, prevaricación administrativa y negociación incompatible. Han usado la municipalidad con actos administrativos simulados, ¿para qué? Para poder lograr su objetivo, que es no recibir. El nuevo carácter de imputado del alcalde Jadue en el caso generó reacciones políticas. En este juicio, que no solamente lo hace perder la idoneidad moral, sino que incluso ética y moral para presentarse a candidatos a cualquier cargo de elección popular, incluso el cargo de presidente de la república. Ninguna persona con un alto sentido común va a tomar en consideración que un juicio que por lo demás defiende intereses empresariales van a ser en contra de un alcalde que lo único que ha hecho es defender a su comunidad. No es posible sacar una conclusión respecto del impacto político que esto pueda tener, porque pese a que ya lleva tiempo la presentación de la querella, todavía está en una tabla preliminar. Los abogados querellantes pedirán ahora la formalización del alcalde Jadue, mientras el tribunal anunció nuevas diligencias en el caso.